1, 2 y... Ya va, ya va, ya va, ya va Y claro, ahorita conversamos de la gerencia Uno, dos, y ya Ahí se inocen la gerencia Pero a través de la arroba gerencia Ahí vamos a ser bien ¿Sí? Ahí, ahí está Uno, dos y tres Uno, vamos a apoyarlo Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y ahí está Ahora le voy a tener con el simbolico Y su buen matrimonio Vamos a bajar con el simbolico Dos segundos Apretándole el paso Muy bien Vamos con la matrimonio Y llamarnos Comunicarse con nosotros Vamos, vamos, vamos Uno, uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Comunicarse con estos ejércitos Y por su tiempo Ya lo voy a hacer con el simbolico Ahora le voy a hacer con el simbolico Uno, dos, dos Ya tenemos la matrimonio Solamente vamos a agregar de ahora Mésica Vamos a agregar de la canela Y ahora le voy a hacer las listas de la derecha Vamos a agregar de una de las listas En este momento hay que hacer su lista De cómo sería esa explosiva Para que quien no tiene novio Y ahora vamos a poner Y ahora vamos a poner Y ahora vamos a poner Los pasos que tienen que dar Pero que el novio Con novio Lo podemos recomendar Por ejemplo Con una amiga Que sea con María 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 Ella está educando Bien O sea Ese novio Tiene que tener buenos sentimientos Tiene que tener recuadro Tiene que bailar bien Tiene que llevarla de vacaciones Y vamos a ¿Dónde consigue ese novio? ¿Cómo herencia eso? Vamos a la plana La lista de Ahora Vamos a acompañar La lista GFT La lista GFT Quiero Vamos a aplicar Las listas que son necesarias Para lograr los objetivos Hoy estamos Conversando sobre El tema del amor Y la mitad Y el tema El tema De la amistad La amistad Con todo el millar Un aplauso para él Muy bien Ya regresamos A ver A ver A ver